Han pasado 2.190 días desde que empezamos a construir esta relación. Algo que empezó de pronto como un pasatiempo, como un la pasamos bonito, como un me gusta estar contigo, se convirtió en seis años de lucha, seis años de constancia. Y hoy resumo con estas fotos los momentos más importantes para mí. Podría decir mucho y aunque se me agua en los ojos, solo puedo decirte que estoy orgullosa de ti. De todo lo que has logrado, de todo lo que has podido construir, pero principalmente estoy agradecida. Quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de tener un hogar. Por haber aparecido en mi vida, por haberme enamorado de ti, por haberme mostrado tu mejor versión para poderme convertir en la mujer que soy. Seguramente, sin que formaras parte de mis días, me hubiera costado mucho conocerme a mí misma y descubrir que puedo ser una excelente madre y que puedo ser una buena esposa. Gracias por todos y cada uno de los momentos que hemos podido compartir juntos. No todo ha sido felicidad, pero solo tú y yo sabemos todo lo que hemos vivido. Descubrimos que podemos vender baterías, que podemos abrazarnos cuando nos falta todo, pero tenemos siempre la seguridad de que nos tenemos el uno al otro. Han pasado seis años y me parece mentira. Seis años de lucha, seis años de constancia, seis años de perseverancia, seis años de creer, seis años de ese amor que no se ha dado a derrotar por nada ni por nadie. Tengo que agradecerte el que hayas puesto como muestra de tu sacrificio, como muestra de amor. Ese proceso maravilloso que tan solo refleja lo que eres capaz de hacer por quienes amas, y en este caso somos nosotros tu familia. Hoy estamos de aniversario y la verdad yo no tengo que más detalle poder compartir contigo, pero hoy quise expresarte lo que guarda mi corazón. Perdóname si en más de una ocasión no soy la mujer que idealizas porque seguramente me falta mucho. Tengo el corazón chiquititito recordándote en cada uno de los instantes que hemos vivido. Te agradezco por bailar conmigo, aunque no sepas bailar y sepas que estás haciendo el ridículo. Te agradezco por hacer dieta conmigo, por armar maletas conmigo, por salir conmigo, por acolitarme en cada una de mis locuras. Pero principalmente te agradezco por ser ese cable de tierra en mi vida. Me salvaste de mucho y hay conversaciones que solamente tú y yo sabemos. Hoy quiero recordar todo lo bonito que ha pasado en esta relación. Señor, quiero demostrarte el día de hoy con agradecida estoy con Dios por haberte puesto en mi camino. Gracias por amar a mis hijas. Gracias por formar parte de mis días. Gracias por enseñarme que no estoy sola. Gracias por ser mi amigo, por ser mi pana, por ser mi cómplice, por ser con quien me puedo pasar toda la noche conversando y reírme de cualquier estupidez. Gracias también por hacerme tener coraje. Porque definitivamente con esos corajes que me has hecho tener he podido definir mi personalidad. Puedo resumir todo esto en gracias y me faltan las palabras cuando tengo el corazón chiquito y un nudo en la garganta que no me permite expresar todo lo que quisiera decirte. Siempre te hablo como una cotorra y tienes que estar cansado de escucharme. Pero hoy quise que esto fuera diferente. Quiero contarle a los demás esta bonita historia que también ha tenido capítulos feos. Que hoy los resumo en todas las locuras que hemos vivido. Hemos podido vestirnos de gala. Como también hemos podido ponernos un calentador con una camiseta con hueco e irnos a comer corbi y chalguasmo porque así somos tú y yo. Definitivamente eres grande y lo estás haciendo muy bien. Vamos que la lucha no se termine y sé que algún día quizás yo no esté en tu vida. Sea porque Dios así lo decida o sea porque nosotros lo decidamos. Deseo que no sea así. Pero si algún día no estoy en tu vida sé que me vas a recordar por cada una de mis locuras. Hoy quiero dejarte un videíto del día que te canté la canción de Contigo Aprendí en el restaurante. Yo sé que ese día marqué tu vida porque estoy convencida de que nadie lo hizo. Así que si lo olvidaste... Hoy quiero que lo veas. 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 Podría pasarme hablando toda la noche Pero solamente quiero recordarte que te amo Que quiero vivir junto a ti el resto de mi vida Que quiero que envejezcamos juntos Y que quiero amarte por siempre Gracias mi amor por todo